Dejamos atrás, un año en el que no pudimos elegir muchas cosas. Sin embargo, nosotros reinventamos, porque siempre estamos pensando en ti. Este 2021, innovamos más y estamos preparados para la educación remota, semipresencial o presencial. Somos la institución educativa Libertador San Martín de Recuay. Ventajas que ofrecemos. Primera institución educativa en manejo de aula virtual. Usamos una plataforma e-learning de fácil acceso en secundaria y este año en primaria. Desarrollamos sesiones en vivo, evaluaciones, prácticas constantes y la retroalimentación sincrónica y asincrónica. Contamos con docentes capacitados con más de cuatro años en uso de aula virtual. Por esto y mucho más. Señor padre de familia, la educación de tus hijos, lo eliges tú. Matrícula 2021 para primaria y secundaria. Institución educativa Libertador San Martín de Recuay. De la cultura, el mejor paladín. Ubícanos en el Girón Bolívar 290. Excomplejo Recreativo Pastor Ruri Recuay. Visite www.ilsmrecuay.edu.op.